i am mario torres y soy el teacher y hoy te estoy dando algunas razones de por qué debes aprender inglés otra más es que amplía el inglés y mejora el inglés amplía el inglés y mejor el inglés y a la vez amplías y mejores y mejoras tus habilidades porque aprender otro idioma estimula tu cerebro ya me puse bastante científico el idioma oficial del comercio las finanzas la industria cuál crees que es te espero a que lo digas ok ok te da pena decirlo porque te van a escuchar en el autobús en tu casa en donde estés inglés por supuesto además de que ser una lengua franca significa que no importa donde vayas si vas a un lugar donde se habla francés está el inglés como lengua franca eso quiere decir que si tú no hablas francés y la otra persona no habla español que es tu idioma pues los dos podrían hablar inglés eso significa lengua franca que se pueden comunicar en el inglés porque es la lengua franca de ese país una cosa más del inglés por supuesto es la lengua el idioma oficial de algunas organizaciones internacionales una última razón que te voy a dar esperando convencerte de que aprendas inglés el inglés se extiende en todas las áreas del desarrollo industrial del desarrollo comercial de las finanzas en todo el planeta el inglés es una lengua muy importante te voy a recomendar ver escuchar leer en inglés yo te contesto i will answer every question every comment any suggestion you can give us remember i am mario torres i am the teacher and i am here in te vemos to help you understanding practicing improving improving learning English thank you very much for following us in the social networks